Si tanto te amo Porque ahora le das la espalda Sufrió tu dolor Llevó sobre él tus cargas Y aunque murió Te quiero decir que él vive Y junto con él resucitará Todo el que el Calvario mire Él no pereció Dejó la tumba vacía Él no pereció Resucitó al tercer día Él se levantó La muerte venció Nada de tenerlo podía Él no pereció Dejó la tumba vacía Él no pereció Resucitó al tercer día Él se levantó La muerte venció Nada de tenerlo podía Si tanto te amo Porque ahora le das la espalda Sufrió tu dolor Llevó sobre él tus cargas Y aunque murió Te quiero decir Que él vive Y junto con él resucitará Todo el que el Calvario mire Él no pereció Dejó la tumba vacía Él no pereció Resucitó al tercer día Él no pereció La muerte venció Nada de tenerlo podía Él no pereció Dejó la tumba vacía Él no pereció Resucitó al tercer día Él se levantó La muerte venció La muerte venció Nada de tenerlo podía Nada de tenerlo podía Él no pereció No pereció Dejó la tumba vacía Dejó la tumba vacía Él no pereció Resucitó al tercer día Él se levantó Él no pereció Llevó la tumba vacía Resucitó y se levantó, nada de tenerlo podía Gracias por ver el video